El gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció que no solo en Michoacán, sino en México hay serios problemas de trata de personas y es que de acuerdo al índice global de la esclavitud del 2014, México se colocó en el primer lugar. Durante su mensaje en el lanzamiento nacional de los 12 puntos para la seguridad de tu familia en el marco de la campaña nacional de prevención de la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el mandatario estatal aprovechó para pedir el apoyo de la CNDH para conformar un padrón de Michoacán de personas que fueron víctimas de violación a sus derechos. En su oportunidad, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional, la trata de personas se ha focalizado para su atención en la explotación sexual, sin embargo ese delito también se da en el trabajo forzoso al que se someten principalmente menores de edad. Luego expuso los 12 puntos que se incluyen en esta campaña como recomendaciones de autocuidado desde la sociedad para la prevención y atención de la trata de personas, mismos que tienen que ver con memorizar números telefónicos de los familiares, hablar de padres a hijos sobre los peligros que enfrentan y ayudarles a cuidarse, a no confiar en el internet y redes sociales, entre otros. Para Respuesta, Lilia Martínez.